La temperatura, de que el día ha estado un tránsito un tanto complicado, los cambios climatológicos propios del país. Yo creo que es menester, un te quisiera más. Sí, 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 la temperatura lo amerita. Sí, válido. La temperatura lo amerita porque ya... Estamos en un Vico-Sailovio. ¿Eh? Estamos en un Vico-Sailovio, exactamente. Pero en este momento no era así romántico. Sí, no, no, romántico. Un te quisiera más. Me gusta, me agrada. ¿Usted quisiera iniciar, Nyonguito, o nos vamos directamente? Nos vamos para la calle. Tenemos a Aris aquí, no sé si ella quiere decir. Un te quisiera más. Aris, una joven talentosa. ¿Te puede sentar ahí, Aris, por favor? Aris, intégrate. Intégrate. No, no, lo que viene es la dueña. Aquí el único dueño se llama Jochizano. Ya lo sabe. Tenemos aquí al amigo Slater. ¿Usted quisiera más, Slater? ¿Quisiera entrar en la dinámica? Sí, el leite, me gustaría escucharla, la dinámica. Bueno, me gusta la carita que pone el leite. Bueno, o sea, ya es leite. Leite, Dios mío. Talento de nuevo, está refrescando esta cabina. Sí, sí, está refrescando. ¿Te quisiera más? Yo tengo un te quisiera más. Yo tengo un te quisiera más. Te quisiera más. ¿Tú tienes J? ¿Tienes J1? Sí, y yo tengo otro. Díganme, señor. No, pero... ¿Usted conoce la temática del te quisiera más? Es un mensaje. Es un mensaje a la pareja. Ah, no. No, no. No, no. Necesariamente. ¿Por qué tú le haces la aclaración? ¿Por qué tú le haces la aclaración? ¿Por qué tú le haces la aclaración? No, le hice la aclaración. Él es mío, los dos. ¿Para protegerlo? Yo me complico un poquito. No, el leite, óyame. Si te complica, óyeme. Si te complica de algo así. Acuérdate, la idea de este programa es no complicar las cosas. Pero espérese. No te complica. Es later. Escúchame a mí. Perdón, escúchame a mí. No, pero... Es later. Escúchame a mí. Te quieren bloquear. Cuando te hagan ese tipo de preguntas, tú dices que sí. Y tú dices algo de una pareja que tú tuviste para que participe. Lo importante es que participe más. No, no, no. En este caso no. No, en este caso no. No me lo complique. Está bien. J1, tú vas a un... Sí, sí. ¿Un te quisiera más? Sí. ¿Te quisiera más? Bueno, vamos. Adelante, adelante. Es raro. Eso que ya no está escuchando el programa. Estoy asustada. Por eso que no me puede llegar tarde a los... Estoy asustada. No, no, tranquilo, tranquilo. Está bien, quédate ahí. J1, J1, J1. J1, J1, J1. J1, J1, J1. J1, J1, J1. J1, 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 J1. J1, 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 J1. J1, 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 J1. J1, 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 J1. No, 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 no. Eso es tuyo. No, 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 no. Los paquetes son rojas. Quieren decir que trajo tu coro ayer y viene hoy desde la 14. Sé que son ustedes los abusadorcitos, ¿eh? Uno lo aplaude, su coro. Qué buen grupo. Sí, su página, qué sé yo qué. Vienen con tu taşera. Te quisieran más, va. Te quisieran más. ¿Te quisieran más? El mero mesmo. ¿Qué? Vamos, primera vez. La vida le dio una segunda oportunidad. Te quisieran más. Dale, Hoco. Te quisieran más. Oye, diablo. Dije que la vida le dio una segunda oportunidad otra vez. Ah, eso es mejor que lo que usted le dice. ¿Uno es peor, Valvarejo? Sigan durmiendo ese error. No, pero voy a ir a lo mismo. No te hagan la vida, te dio una segunda oportunidad otra vez. Es peor de pedido. No, déjelo hablar ya, ya. Te quisiera más. Te quisiera más que en el momento de montarte en el vehículo, descontinuará las consideraciones ominosas con relación al mismo. Explíquese. Traducción, exacto, por favor. A este carro le está suenando los frenos. A los dos días hay que ir para el mecánico. Ah, eso siempre. Este carro no se lava. Para ayudar. A este carro le suena que se hizo cualquier cosa. Ahí va uno para el mecánico porque se le dañó tal vez. Y miran para atrás. Eso es boquechivo. Entonces, te quisiera más que descontinuaras esos cuestionamientos ominosos. Hominosos hacia tu vehículo. Te quisiera... Te quisiera más. Te quisiera más. Uh-huh. Si nos piden semana, tú te despiertas. Y en vez de prender la televisión, te larga para la sala y me deja dormir. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. O SEA, POR EJEMPLO, SI TÚ ESTAS DURMIENDO Y PRENDEN UN TELEVISOR AL LADO TUYO, NO PASA NADA CON NO, CONMIGO NO. NO TENGO PROBLEMAS. PUEDEN PONER... PUEDEN SOBRE EL CONCIERTO DE MAR CANTONY Y MIÑA DEL MAR. Y BAILARLO AL LADO DE MI. QUÉ DURO. QUÉ DURO ESE. O LA GALLERA. Y TÚ SIGO DURMIENDO NORMAL. PERO FELIZ, AHÍ QUE YO ARRANCO. DIGO YO, AHÍ SÍ, PUSIERON A MAR, FUE EN MI ARROJO. ESO. POR ESTE, POR ESTE, POR ESTE POR ESTE, POR ESTE, POR ESTE, POR ESTE, POR ESTE. Y TÚ EN NAMBIO A TU PAREJA, SI TÚ PRENDES EL TELEVISOR Y LO PONES BAJITO, PONES. YO PUEDO ABRAR EL CELULAR ASÍ, QUE ABRAR LA PANTALLA. MUCHACHO POR APAGA ESO. LE MOLETA LA LUZ DEL CELULAR. LA LUZ DEL CELULAR. MACHACHO POR APAGA ESO. AY. ESTÓ LA TENIÓ TIEMPO HOY, POR ESTE. INCREÍBLE. TE QUISIERA MÁS. TE QUISIERA MÁS, SI DE UN SIMPLE SALUDO CUANDO ESTAMOS GUAPOS, NO ME SALE ESTE DISCURSO DE LEONEL, ESTE TEOREMA DE PITÁGORA. PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN. PERDÓN, PERDÓN. YO NO TE ENTENDÍA. A VECES, ALGÚN DISGUSTO, COSAS PROPIA DE LA PANTALLA. EXACTAMENTE. ENTONCES, ELLA TE SALUDA, PERO POR WHATSAPP, PERSONAL. NO, HASTA POR WHATSAPP. HOLA, HOLA, HOLA. LE CONTESTO. AÍ ARRANCA. TÚ SABES QUE YO NO SÉ QUÉ. LO ESTABAMOS ECHANDO. EXPRESA TODO SU SENTIMIENTO. AHÍ, MI AMOR, NO ME SALUDE, MEJOR. TE QUISIERA MÁS. OK. YO ENTENDÍ, YO ENTENDÍ. OSEA, ELLA QUISIERA MÁS. SI CUANDO TAN GUAPO Y ELLA SALUDA, HOLA. ELLA LE DEVUELA OTRO HOLA. Y NO LA REGILERA DE COSAS. EXACTAMENTE. ARRANCA, NO, PORQUE TÚ TELELETE, 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 TELELETE. ¿TÚ CREES QUE UNO PUEDE TAN ESTO? ¿TÚ CREES QUE UNO PUEDE TAN ESTO? ¿TÚ CREES QUE YO PUEDE TAN ESTO? Y YO NO, 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 NO. SOY갑O Y YO ESTO DE QUE TENOS CASANDOS, TAMBIÉMICA AÍ EN MÁS INCUNCIÓN. YO NO SE CONTRABA, ¿HASÁN LLOYO? ¿HASÁN LLOYO? HASÁN LLOYO UNO CUANDO LLOYO A SEGO UNA DECISÓN CON ESTO? YO NO LO HE DICHO A MI MAMÁ, YO LO HE DICHO A MI FAMILIA. YO, POR MIS HIJO, POR OTRO EQUIPO, YO TOU CUITO DEJA A ESTO. YO NO QUIERO SABER A ESO DE LA MUJERA QUE TÚ SÁMENES LLEGAMANDO. El maestro lo organiza. Tiene cachetes de marrón a flaca. No aprovecha, ¿tú te acuerdas? En 1990. Yo nada más porque te quiero. Te quisiera más. Siempre es bueno en público. Te quisiera más. Te quisiera más. Buenas. Se ha durmío. Te quisiera más. Te quisiera más. Amor, cuando la mujer está molesta, tiene que ver a hogar con todo el momento. Perdón, perdón, mi amor. Perdón, mi reina. Dímelo. No lo quisiera más. No lo quisiera más. Dale la solución a lo de mí. No entiendo bien. Hay un problema en la comunicación. Lamentablemente, no se oye bien. Te quisiera más. Buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Te quisiera más. Te quisiera más. Si en la semana cocinara más arroz blanco y menos moro y nocrio. ¿Cuántas veces lo están los criando? Pero me están los criando muchísimo y morando. No, 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 no. No, 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 no. El moro no es bueno. Lo tiene el ocrio. El moro cuando hay que retuitearlo entonces se pone como jodón al otro día. ¿De verdad? Para retuitear el moro no es bueno. Lo tiene el ocrio. Ya, ya, ahí mismo. Bueno. No, eso no es el ocrio, no. No, eso no es el ocrio, no. Uuuh, ¿de qué estoy? ¿Ustedes estuvo a bailar el bal de la mariposa de esas niñas? Me muestra su flor y me quiere. Ay, Dios. Ay, Dios. El bal de la mariposa. Yo no pienso hacer nada con esto. No, no, no. Solo me das así. Amor, Alistia. Sentado. La imagen de ser docente va a nuevo. El hermano, el hermano. El hermano, el hermano. Feliz por la vida. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. La imagen de ser docente. El hermano, por favor. Se le encuentra de flores, no hay problema. Como venía un tipo una vez que yo le pregunté, y fulano, me dice, muchacho, está más perdido que un vegetariano en ser docentro. Ay, Dios mío. Pero perdido. Pero perdido. Esto es una llamada de corte internacional. Buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De dónde me hablo? Felito de Virginia. Ey. Dime, Felito. La Felita. La Felita. La Felita. Te quisiera más. La Felitaura. Te quisiera más. Si tú sabes que yo de 5 a 7, más o menos por ahí, oigo a Jochi en el teléfono. No me llame y me tumbe la comunicación que estoy en la miquilla, como en la corte de porción. Oye, una llamadera ahorita me llamó a las 5 y 2. Oye, estoy yendo a Jochi. Llámame ahorita. Yo llego a la casa. Llego ahorita a las 7. Habla, bolita. Suéltame. Dios mío. Qué buen testimonio. O sea, que cuando él está escuchando el mismo golpe, no quiere que nada ni nadie lo interrumpa. Te quisiera más, güey. Muy buena. Te quisiera más. La quisiera más si me atendiera más menudo. Si me atendiera más, ¿qué? A menos, güey, ahora me estoy dando cuento. Espérate, espérate, espérate. Yo entendí de una vez. Yo lo estoy entendiendo. Yo entendí de una vez. Yo no entendí nada. A mí hay que ponerme güey, estoy perdido. Yo entendí de una, entendí yo. Me no entendí. O sea, te quisiera más. ¿Qué fue lo que él dijo? Espérate, vamos a ver, Ñonguito. Ñonguito, el intérprete del oyente. Dígame, Ñonguito. Él dice, te quisiera más. No, pero dime tú. Te quisiera más. Él dijo que la quisiera más si en lugar de hacerle cuenta lo atendiera. Te entiendo. Parece que... Parece que a veces en una dinámica... Ay, que me duele la cabeza. Me duele la cabeza. No estoy como profesora. Tengo sueño. Tengo mala herida. Estoy heredita. Exactamente, estoy en el corte. Estoy dispuesta. Trabajé mucho hoy. Me duele la espalda baja. Estoy sensible. Estoy sensible. ¿Cómo es? Estoy sensible. Estoy sensible. Una serie de cuentos que tengo a muerte. Me paro bebeado y cuando me voy a ver para que ella te está roncando. Y ya, oye, ¿de qué me voy a beber? Sí, se me durmió la mujer. Yo tenía un amigo que le decían ¿Va a querer? Para saber si me quedo durmiendo. ¿Va a querer o no va a querer? Hay mujeres que se cuaja. Sí, que se te cuaja. ¿En el amor? ¿En el amor? En el amor. ¿En el amor cuaja? Por ejemplo, tú llegas como en dinámica. Tú llegas en dinámica y te hecha una cuita, te baña, te pone una cuita, te pone creativo. Unos pantaloncillos bonitos, te pone una pijamita bien, te perfuma y tú la ves como más ropa de la cuenta. ¿Tú ves cuando tú agarras como la momificada? Ajá, no me digas. Agarras la sábana y se envuelven así. ¿Qué pasa? Para tú desenvolverla de esa sábana, a lo mejor tú dices, déjame de eso así. ¿Tú sabes quién me da la impresión? Eres un capullo. Que es una mujer que no se cuaja para nada. Gabi de Sangres. Ay, 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 ay. Este cuerpo es un cuerpo vivo. Una mujer llena de energía. Yo creo que más fácil a Gabi se le cuaja. Sí, más fácil. O se le rinde. La chica rayo. Digo, digo, eso es lo que se ve. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que eso es lo que se ve? Ella quiere hacer un experimento social. No, no, yo no. ¿Cómo lo hace ella? Gabi también de experimento. Sí, experimento social. Gabi de Sangres se ve que es una mujer que... Se le ve que tiene un cuerpo vivo. Gabi vivo. No, 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 no se le cuaja a nadie. No se le cuaja a nadie. Una energía. ¿Cómo le dice a Gabi? Inagotable. ¿Cómo le dice a Gabi? La insaciable. Como Rita. Gabi la insaciable. Siempre tiene ese cuerpo en cue. Pero su amigo Mani seca, ¿sabe cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La apoteosa. Ella participa y se destaca. Y se destaca. ¿Sabes lo que Gabi no pierde? Tú sabes, tú sabes cómo le dice a Gabi. ¿Cómo? La indomable. Como la novela. Un día como hoy, ¿tú sabes cómo ella dice? ¿Cómo? La lluvia me doma. Para Gabi de Sangres hay que estar escuchando el programa un sabor. Ahí está en sintonía, ahí te me deja hablar así. Para Gabi y para Angélica Santos. Angélica, me suena. Angélica es maquillista, por casualidad. Sí, es una maquilladora estelar. Maquillista no, make-up. No, no, maquilladora. Una make-up artist. Una make-up artist. ¿Cómo que ella se llama? Angélica Santos. Ay, prima suya, segura. No, no, no. Me gustaría, por favor, algún día que mi rostro reciba el trabajo artesanal de Angélica. El toque para que quede la vacía. Angélica, ven con tiempo. Ok, vamos a hacer una cita, para un divertido, ¿verdad? Para un divertido o para una tarde aquí, simplemente para ver la destreza de su maquillaje. ¿Qué dice ella? Que cuando quiera. Mana, te va a graduar con ese rostro, porque mire, eso no es fácil. Ven con tiempo, Angélica. Eso no es fácil. ¿Qué es lo que usted quiere? Que me maquillen, que me maquillen, porque siempre es bueno maquillen. El rostro mío. Para Angélica y para Gabi de Sangres. Saludos y un beso. Pero bueno. Ese sorbo de café fue dedicado a ustedes. Buen sorbo de café. Dios. Caramba. Ay, Gabi de Sangres. ¡Oh, no! No, yo sigo a Gabi. No, no, yo sigo a Gabi. Yo también. No, y supiro. Yo sigo a Gabi desde cuando ella estaba en Tele Antilla en un programa. Sigue mucho. De concurso a la serie. Cuando hay que ir a decir de la llamada. El de la llamada. Ahí fue que yo empecé a ver a Gabi. Muy dura. Muy dura. Muy dura. Gabi es un gran talento. Sí, pero gran talento. Un gran talento. He destacado. Muy bien. De los mejores talentos. De los mejores talentos. De los mejores talentos. Tiene su miel. Tiene su miel. Me gusta mucho. Muy bueno. En los musicales. Sí. Te quisiera más. Cariño. Cariño. Chuchi. Bubi. Si soltaras el traje de Sea Style o del D-Cream. Ay, Dios mío. Te investiga mucho. Ay, no entendí. Oye. Dime. Esta señora cuando se monta en mi vehículo. Arranca. De forma disimulada. Mira, mira, mirando. Mira al detrás. Buscando. La alfombra. La desmenuza. Para encontrar un bello femenino. No. Cuando me llaman, Ochi. Me dice, hola, ¿cómo estás, papi? Oh. E inmediatamente le digo, bien corazón, ¿y tú? Y se me pierde, Ochi. ¿Cómo que se te pierde? No habla más. Pero es escuchándolo lo que está pasando atrás. No, 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 no. Por ejemplo, ella te llama. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Y entonces tú le dices, bien, y esto con lo otro. Y entonces se queda callado. Hace mutis. Hace mutis. Hace mutis. Hace mutis. Oye, ¿cómo es? Hace mutis. Y yo le digo, aló. Oye, ¿cuál es el ejercicio? El celular, a ver si se ha callado, si se ha caído la llamada para devolverle. Recocho, le dice, ¿sigue en línea? Sí. Está escuchando lo que está pasando. O sea, es Pablo Eluque. Oye, ¿cuál es el ejercicio? Oye, ¿cuál es el ejercicio? Diana. Dígame. Llámame. Y vos, odiótame así, tú te ríes, ya. Ay, ay, ay. No, pero yo sí, yo sé que tengo buena voz. Ya, yo no lo que yo sé. Vamos, vamos, vamos. Ok. Ok, dale, dale. ¿Halo? ¿Halo? Dime de ti, mi amor, ¿cómo está todo? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y tú? Bien, aquí. ¿En qué tal? Oh, oh. ¿Halo? ¿Y ese sonido que hay ahí? ¿Qué sonido? Esa risa. Ah, no, no, estoy aquí en la calle. Estoy llegando. ¿En la calle, dónde tú estás? Llegando al supermercado. Pero ese chiste está muy bueno. Yo no sé, mi amor, si tú tienes una fila. Oh, oh, pero vengan, contame el chiste aquí, ven. ¿Con quién es que tú andas? No, 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 no. Hazme un live, hazme un live ahora y déjame verte. Hazme un live. Señores, este otra, espérate. Este otra, ese videollamado. No, no, este videollamado y esto, y esto. El FaceTime. No, no, no. Sí, porque la foto ya no cuenta, porque la foto hace el mito con la foto. No, no, y la foto, y la foto. Tipo para justificar, ¿eh? Hazme un dojo. Pero la foto es mentira. A veces, a veces, a veces, a veces no es, oye, 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 a veces no es ni siquiera una exigencia de ella, de la mujer, sino como una manera de tú salvaguardarte. Yo no creo en foto, manjochi. Sí. Porque usted puede tener 20 fotos guardadas. Eso no es verdad, yo no creo en foto. No creo en foto. Usted mira, usted me puede hacer un truco a mí de que tu foto con un yeso, de que tuvo un accidente. No le creo en foto. Lo mío es videollamada, que yo vea en tiempo real. Levante la mano derecha, la levantó. Mueve el pie izquierdo, lo muevió. Y, ah, claro, esa es la única manera de que yo lo creo, yo creo en foto. ¡Ay, col! ¡No, jamás! Por eso es que las mujeres no volvemos CSI, porque ustedes no son fashis. ¿De qué me miran las fotos? La que, la que... Yo soy usted de las mujeres, y las mujeres son fáciles. ¡Eh, sí! Ellos se van con unas malucas. ¿Usted sabe que una vez, una pareja que yo tenía, yo nada más la vi y la maluca de atrás, que dijo, ¡ay, que tú no vas a venir! Yo dije, ¿con quién tú estás? No, tú eres una compañera del trabajo y yo en un hotel, verdugo. Porque tú estabas quedándose en un pueblo, en un hotel. Entonces, un hotel con... ¡No, lindo! Nunca he sido tan pueblerino. ¡Nunca fue tanto! ¡Él nunca fue tan pueblerino! ¡Nunca fue tanto! Siempre citadino. Es que está bien. Son muy incrédulas ustedes. ¡Claro que fue un incrédulo! ¡Nunca señal! ¡Nunca señal con videollamada! ¡Y otra cosa de los carros! ¿Cuál? ¿Aquí es que huele a este carro? No, de una inmediata... ¿Y qué momento te siento? ¡Ay, yo le tengo el mío! ¡Miren! ¡Los milímetros se los tengo contados! ¡Ja, ja! ¡Colidiana no es fácil! ¡Donjo, es que... ¡Oye, Kelly! ¡Colidiana no es fácil! ¡Colidiana no es fácil! ¡Donjo, es que aunque uno no quiere, es como que uno tiene un sexto sentido, que uno no se da cuenta de todo. Yo me doy cuenta automáticamente... ¡Nunca pobre Jenny, pero usted tiene su sentido! ¡Nunca pobre Jenny! ¡¿Qué pasó aquí? ¡El carro está movido! ¡Los Mercedes tú sabes que le ponen la memoria a los asientos! ¡Ah, pero son psicópata los que ahora vi Mercedes! ¡El 2 es público! ¡El 3 es genérico! ¿En serio? ¡Eso número que tú le hicieras. ¡Colidiana no me quedo con la mía, con mi peli roma! ¡No te quisiera! ¡Eso no es vida! ¡Te quisiera más! ¡Te quisiera más! ¡Te quisiera más! ¡Te quisiera más! ¡Sí! ¡Tú sabes que no vamos a amanecer juntos, ¿verdad? ¿No vas a amanecer juntos? No, 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 si tú sabes que no vamos a hacer ninguna dinamiquilla. No, no, pero, espérate, 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 manito, bárralo al paso. Vamos, te quisiera más. Tú sabes que no vamos a hacer ninguna dinamiquilla, ¿verdad? ¿Para qué tenemos que amanecer juntos, mi amor? Ah, yo entiendo. Ustedes son novios, ¿verdad? Sí, no hay dinamiquilla, por hecho, porque no se puede. Ok, no se puede. ¿Pero ella quiere amanecer contigo? Con su marido, con su novio. Pero no te lo dice, no te lo dice. No, pero, o sea, para ti amanecer es que haya dinamiquilla. Siempre es bueno. Una hora loca, una hora loca. ¿Dónde quedaron en el olvido? No estamos en conversaciones. Y el cálido abrazo. Pero, y el cálido abrazo. Y el cálido abrazo. Y las conversaciones a medianoche. Y le vamos a dormir juntos para que corone la vuelta. Y una bailadita. Y una buena cena. El hombre llega con su güey en la cabeza a brotar. Sí, porque si ella le dice, me dice, ven, ven, vamos a dormir juntos. El hombre hace un cocoto y una vez y dice, bueno, hoy sí. Ok. Dime cómo es hermano. Ella no es huérfana. Ella tiene papá, mamá, hermana, tiene familia. Porque cariño no hace falta. Oh, Dios mío. Claro. O sea, tú lo que a ti te gusta es amanecer y que haya dinamiquilla. Si vamos a amanecer, que haya dinamiquilla. Y que hay un embolsador, matarilerilerileriler. Ambolsador, matarilerileron. ¿Qué quiere usted, matarilerileron? Ok. Dígame, déjeme. ¿Qué quiere matarilerilerileron? Una, una, algo que me llama la atención mucho. ¿Por qué es que no llaman las mujeres? ¿Qué llaman las mujeres? Porque los hombres se destacan demasiado y no dejan que llame. Vamos a ver. No tiene que no deje trabajo. Voy a solicitar, por favor. Que las mujeres se expresen en este programa, el mismo golpe. Por favor. En esta dinámica del te quisiera. Te quisiera más. Buenas. Las damas. Buenas. Sí, buenas. Hola, te quisiera más. Buenas tardes. Te quisiera. Te quisiera más. Si no montaras en el asiento de adelante a otra persona que no fuera yo. ¡Ay, mi amor! Porque puedo, mi amor, y me lo merezco. Esa es postadera es muy exclusiva para mí. O sea, tú no quieres que nadie se siente en ese asiento. ¿Cuánto pagará ese tu pagate? No, amor. Ese asiento es mío. Pero, pero, pero. No quiero que nadie me lo caliente porque eso me corresponde a mí. Pero una pregunta. ¿Cuánto pagará ese tu pagate? Pero, 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 una pregunta. ¿Y tú te das cuenta si alguna otra persona se monta en ese asiento? Problema, le doy. Pero, pero, ¿cómo tú te das cuenta si otra persona se montó? Si me mueve en el asiento porque yo soy chiquita. Si es más grande que yo me voy a dar cuenta. Me lo movió. ¿A ti no te gusta que te muevan en el asiento? O si encuentro un cabello ahí. Ya entiendo. Entonces, lo quisieras más si... No te mueve el asiento. Si no, si no me mueve en el asiento y si no me monta otra persona en ese asiento de adelante. Porque es mío. Claro que sí, Mañi. Si usted quiera bola, múntese atrás, more. ¿En cuál banco usted está yendo para esa cosa? O sea, si él va a montar otra que se monte atrás. Coja su puesto. No, no, no. Ese es mío. Ese es mi asiento. Claro, linda, que coja su puesto la otra, mi amor. Pero son muy muy pensados. Ese asiento solo debe tener unas posaderas en sí y son las tuyas, mi amor. A ti mismo. Y a ti mismo. Y a ti mismo. Amigo, 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 ¿de qué? No vale espacio si se monta en un asiento. No, 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 mi amor. Perdóname, perdóname. En el de chofer. Tú sabes que los días lluviosos es prudente que una amiga, compañera de trabajo, tú le de una bola para que no se moje el pelo, tú sabes que la mujer se cuida. No, 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 amor, es gorritos plásticos con ella y Uber. No me voy a mentir eso, señor. Toma, dale una bola a Madaguetón o a Meléndez en sus buenos tiempos. Mi amor, una última pregunta. Gorritos plásticos con ella y Uber. Y dos fundes en los pies para que no se le mojen los zapatos. Una última pregunta, mi amor. Y siendo considerada. ¿Y tú que la mujer entiende que siempre tiene que ser una mujer? No puede ser un amigo que se me gustó. No, ¿por qué no? No, ¿por qué no? No, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Ya se fue ella. Ya se fue ella. Ya todo esto ya está así, o sea. Ya se fue ella. ¿En serio? ¿Eso es? ¿La joven se fue? Sí, sí, sí. ¿Se fue la joven ya? Sí, 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 sí. Yo le digo, sí, es de ti. Ah, ok. Sí, ya está como usted el programa ahora mismo. ¿Cómo? En el aire. ¡Sí, Meléndez! ¡No! Meléndez, ¿cómo eres? ¿Cómo eres, Meléndez? ¿Tú tienes pareja? No, ahora mismo no. No tienes. Ay, mi madre, lo último que me faltaba. Siéntate ahí, miren, aquella silla. No, no, no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El carro es lo mismo! Quédate ahí. Ojalá que sea otra dama que se manifieste en el programa del día de hoy. ¿Pero en qué tiempo habrá empacado se espere, estamos a esa muchacha del carro? Te quisiera más. Sí, porque fue. Te quisiera más. Pero esto sí es grande. Las damas están expresándose en este programa, en el mismo golpe, en esta tarde, lluviosa y que nosotros, como una manera de mejorar realmente la relación entre las parejas, estamos haciendo este, te quisiera más. Con eso que dijo Ñonguito, yo sé que muchas mujeres están llamando a su pareja en este momento. Con eso que dijo Ñonguito, que los compañeros le están dando bolas a sus compañeras de trabajo por la lluvia. Claro, eso es válido. Claro, le están llamando a la mujer. Están averiguando. Dime, ¿dónde tú estás? ¿Qué hora te llega? ¿Por dónde tú vienes? Siempre es buena una bola. Sí, hombre. No te quisiera más. 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 Pero está, pero muy enterrista. Están gozando. Están gozando. Están gozando. Están gozando. Dime, ¿te quisiera más? Te quisiera más. Si a la hora de acostarte no me cogieras mi almohada y no te emmolleras en la sábana. Perdón, si a la hora de acostarse no te cogiera tu almohada, ¿y qué? Y se emmollera en la sábana. O sea, él te coge tu almohada y se embulla en la sábana Sí, yo cuando yo me acuesto Yo preveo que él se va a acostar también Y le dejo su sábana y su almohada a su lado Pero cuando él se acuesta primero Él me coge mi almohada, mi almohada Se embulla en la sábana y se duerme Y si yo no despierto para arroparme, se molesta No ¿Qué? Dios mío, pero no Yo entiendo que eso es un acto de egoísmo De egoísmo No, porque se lo hace inconscientemente No, no, es un egoísmo Eso tiene que ser, oye, ese es tu lado Tu almohada Exactamente Bueno Yo te quisiera más buenas Jochi Jochi, oye, yo te estoy llamando En relación a la llamada de la joven que dijo ¿Quién es que ha sido su líder de Rosa Montanari? Esa se habla disparada ¿Por qué tú lo sé? Pero dime, ¿por qué? ¿Y por qué, mi amor? Dime tú, ¿y cómo se va a controlar? ¿Uno es que sale de su trabajo? ¿Uno tiene un detetivo? ¿Uno tiene un detetivo? Eso es detetivo y no es bueno tal usar No me dan ni idea O sea, que, 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 o sea, lo de ella es que realmente es un... No, yo le dije tú Ay, tú, o sea, que tú le estás diciendo Perdón, tú le dijiste ridícula Exacto Pero perdón, de entonces, de manera tangencial Le dijiste también ridícula a Diana No, no, no Te tocó colita, Diana No, no Diana lo apoyó La apoyé completamente La sigo apoyando y la apoyaré Es una cosa... Pero yo creo que el de Diana también monta ¿Por qué? El de Diana también lo está aquí Ay, yo le dije ahí Oye, que el de Diana me monta también No, Henry, no diga ahí No, 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 no Es que todos que le hacemos su respetivo chiquichob Porque el de ponente creativo está dando di que bola Yo tiene una vecina di que... Ay, déjame no La que la vecina vaya el programa No, no, no Pero Rochi Es que escucha, Rochi Pero escucha, Rochi Dime, mi amor Oye, primero ese carro Oye, dice que, oye Cuando las mujeres se lo compran Que ahora hay muchas mujeres comprando carros Cuando ellas lo compran Ahí es que yo le pongo a mujeres Ahí es que se lo montan Dime, oye, ya tengo ridícula Dime un cabellito Que se encuentra un cabello Pero qué cuanto disparate Pero no te paren, cariño Es un asunto de estilo Es un asunto de estilo Ay, 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 ay Dios me lleve esto también Perdón, perdón Perdón Oye, dice que la monte atrás Y que eso le monta Ella, la le monta a ella Para le monta a otra Las mujeres tienen que ver Y dice que ciertamente Las mujeres que están haciendo ese chiqui show Son unas ridículas No, pero así no Por favor, no podemos irnos así Porque es que en las mujeres Nos acabamos una a otra Mira cómo andando a una vez Después viendo esos hombres Qué ridícula En serio Qué monte que le dé la gana Hermano, es de quien quiere Como quiera Es un asunto de estilo No, yo no No, porque tú sabes Que como tangencialmente Como tangencialmente Me toca a mí Con triple R Lo mío es la interpretación Le está cargando al lado Ay, te lo hubiera sido tan intérprete En su vida No me importa Es un asunto de estilo Cada quien que está desesperada Está llamando Me acaba de mandar Una imagen Donde ella tiene ya 29 llamadas Para este programa ¡Guau! No hay llamadas Ya tú hablas mucho Dios mío No estoy cogiendo llamadas Vamos a ver Bueno, vamos a ver Te quisiera más Te quisiera más Buenas tardes Hola Hola mi amor Te quisiera más La otra cosa Nunca en contra de la mujer Siempre a favor de la mujer Pero la mujer Tenemos que sentirnos seguras ¿Que la mujer? Tenemos que sentirnos seguras A ver si Y hacernos respetar Y hacernos guanero Pero sintiéndonos Como que nada está pasando Pero que yo solo lo sé Pero tranquila A su medición A su fin Hacemos ridículo en realidad Pero apoyo a la mujer Pero tenemos que sentirnos seguras Así mismo Sientes segura de sí misma mujer Pero no segura de la ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, porque la verdad Dígame Esta llamada Es internacional Buenas Buenas tardes Una llamada de Allín de los Mares Buenas Allín de los Mares Hola, buenas ¿De dónde me hablas? New York Venga, New York Te quisiera más Te quisiera más Si entendiera Que al 10 años Ya tenemos 14 juntos Que no me lo mencionen más ¿Cuánto es el día de esa parte? Ya ¿Pero qué era lo que te mencionaba? ¿Cuenta un chin? ¿Cuál es la situación? La situación es que ella me lleva 10 años Ah, ok Ella te lleva 10 años Y todos los días me menciona Esos gallos están picando bien Yo creo que sí que van bien Yo creo que sí que van bien Yo llegué primero a Nueva York Cuando yo venía Ella me decía Mi familia dijo Que desde que se monta en el avión Me quedé aquí Oye, la traje Tiene 5 años aquí conmigo So Pero me lo menciona todos los días Es inseguridad Es una inseguridad Es una inseguridad Es un vacío existencial Ayúdala No, no, no Es un vacío existencial Es insegura Mira, me están escribiendo por aquí ¿Qué te dicen? Dice que la mujer de un pana Le puso una grabadora Debajo del asiento del carro Ay, Dios mío ¿Cómo va a ver? Ya tú sabes Que no era él Que andaba en el carro Cuando se andaba una grabadora No, 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 no No, 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 no No, 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 no Va a seguir No, señores No, señores No es bueno Déjame enviar un mensaje A la nación No es bueno, señores Utilizar Estos artefagios De grabador Ni artefagios Artefagios Subterfugios 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 Utilizar Camaritas Camaritas Detectives privados Métodos invasivos Métodos invasivos Yo pienso que eso es de grabadora Usted está con él o lo deja Pero esa vena de detectives La grabadora De una cámara No es necesario Tampoco así Usted tiene que darle un voto de confianza a su pareja Usted no puede estar con esa inseguridad Y esta Esa persecución Sí, porque si se fueran a dejar por eso Es verdad El hombre lo que tiene que decir es Te ama a sentir Dicha Carolina Mi querida Coco Carolina Ay, cuántas mujeres inseguras Ramón Calmona Ramón Calmona Ramón Calmona Ramón Calmona Espérate ¿Tú no puedes meter un Calmona ahí? No, se lo está llamando Nos iba Un saludo a Calmona ¿Un saludo a Calmona de repente? Dios mío ¿Y qué programa es este? ¿En mitad de una investigación metió a Calmona? Yo Calmonío Yo Calmonío Y en medio de un detectiveo No quiero saber Oye Dice por aquí Ay, qué risa ¿Qué pasó? Dice por aquí Lo voy a proteger ¿Por qué? Amigos Me están escribiendo por Whatsapp Cosa rara No lo voy a proteger Porque este amiguito Dice Te quisiera más Si no me dejaras pintalabios Gorritos de tubi O cepillos de peinar en el carro Para marcar territorio ¿Por qué se le olvidó? No te da nada defensivo, amigo ¿Por qué se le olvidó? A cualquiera le pasa ¿Por qué se le olvidó? Oye al otro Dí que lo vota Dios mío ¿Va a seguir? Oye al otro No, pero ustedes son terribles Señores Tengo otra persona Que me escribe Otro protegido Otro protegido también Que tiene un amigo Que la mujer le mide El asiento de la guagua Cada vez que él llega a la casa Como una cinta métrica Como una cinta métrica Así es posible Eso no es vida Ay, Dios mío Es que a mujeres Como que le gusta el drama Yo creo Claro Yo le diría Yo le diría Arriba de uno Lo hace Arriba de uno Ya 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 Evidentemente Lo que yo te dije Esa de 42 Que tiene uno de 32 Está peleando Fuera de su liga Es que él tiene 32 ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Están peleando Pero son 10 profesores Y los 40 bajitos No Pero llame a Rafael Y pregúntame Mira Ahora que está empezando Como que me dice No, pero en cuanto a Amatoriamente hablando No, por eso no No en esa parte Ya es la inseguridad de ella Ya hay algo No, dicen Dicen que No, que tú sabes Que los hombres de 32 Le gusta destacarse ¿Ah, sí? Eso es ¿Era de 40 o no? No Tú no entiendes La de 40 Cuando más están destacando Claro La verdad Te destacan ¿Cuántos años tú tienes Ales que no saben ahora? Justamente tengo 32 ¿Ales te gusta destacarte? O están bien ovechos Al final Y dicen por aquí A los hombres A veces hay que Evidentemente Hacerle su chiquichó Porque si no Hasta te cogen la cama ¿Cómo? Si tú me llamas Lo hace Llegó el tema Llegó el tema Llegó el tema Pues sí, hijo O sea que el talón ¿Qué está haciendo? Llegamos en la cama Sin pijama Sin pijama Te quisieron más Promoviendo la violencia Oye O sea para que la gente Entienda Tú ha trabajado En moteles Exactamente No tenía que Dejen sus cosas Y le estás revisando A ciento de adelante Que no es adelante Que la montan Y atrás Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No pierdas la cama Sin pijama Sin pijama O sea que no me puede averiguar tanto Baby Hoy no vamos a dormir Baby Hoy no vamos a dormir Papá Te quisiera más Te quisiera más Oye La quisiera más Si ella entendiera Que solo en la película La gente puede dormirse Abrazarlo Eso no es De verdad Eso no es Señora Lo calapre existe Señora Lo calapre existe La intención está Pero al final de la jornada Dios mío ¿Cómo es lo caliente? ¿Cómo es lo caliente? La quisiera Si entendiera Que solamente La película Que la gente duerme Abrazado Que se acueta así No me amanecen así Diga volve Diga abrazadito Diga tal No me amanecen así 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 Si tú me llamas No vamos pa' tu casa A que la nena Toma sin pijama Sin pijama Ya ahí promoví La película Baby Hoy no vamos a dormir Baby Hoy no vamos a dormir No la prohibió todavía No ya la arreglaron Le pusieron el Que mejor le pongo Le hubiesen puesto una edición Y le repito Hay lugares que sí Hay lugares que no Exacto Todavía Todavía Ay pero aquí se son descarados Manuela Cantén Pero que me nombren a mí Dice aquí Dice aquí Dice aquí Dice aquí Que nadie me dio un peso Oye bien Oye ok José Rafael Abreu 42 y 32 No es problema Ajá Ahora cuando ella tenga 52 Y él Y él 42 Ahí si ella no Importa por un asunto de hormonas Claro Y otras cosas propias de la edad Claro Ahí se está Pero el 52 hombre No te dice que con esa hormona Revoltea Dice así ¿Quién? ¿El hombre? Con 50 No pero que tú no entiendes No parecido a él Está diciendo Que ahora en el momento Que ella tiene 52 Un hombre de 42 está vivo Está vivo bien Pero esperate Claro Lo pregunto Tú no está entendiendo Escucha Escucha el tiento de viejo Que está hablando ahí Porque tú entiendes Escucha el tiento de viejo Que está hablando Y no está entendiendo Escucha ese museo humano No solamente viejo Si no entiendes Oye viejo Ese es el rumbe Que está hablando Escúchalo Para que apretes Tú lo tienes 32 Oye Es el fósil Es el fósil Es el fósil Oye Oye Yo entendí de una Ahí en un pie Oye 42 O sea por lo menos Acuérdate que ella tiene Ella tiene 42 Ella, ella Ella tiene 42 Y él tiene 32 Dice Ahora mismo No hay problema Sí El problema es que Cuando ella tenga 52 Él va a tener 42 Y mi pregunta fue Que si el hombre de los 42 Están activos Que sea activo Ologico No porque yo no he pasado por ahí Yo he pasado por ahí Y quieres demostrar que está vivo Todavía ese barro Y entonces Ya el hombre de los 42 Ya la ponen el 52 Ya le dan unos dolores Una volama Una volama Una volama Una vaina Unos dolores Un vivo por uno Un viejo por uno Un viejo por uno Un viejo por uno Y me tiene lazo con una chama de las pátricas Yo creo que usted se ha buscado un problema Ustedes se ha buscado un problema Ustedes se ha buscado un problema Un problema ¿Pero por qué? Tú verás ahora ese teléfono La gente llamando Acabando con ustedes ¿Por qué usted? No, yo pregunté Señores Me mandaron una foto De Ana Filpo Sin Mochi Y de Ana Filpo Pero y que eso es lo creativo Y que pero hay muchas aplicaciones Gratis ¿Aplicaciones? ¿Qué es lo creativo? Ay, pues Fajito, Fajito Dice, no Marga de René Un simple análisis de un oyente Ella es talentosa Carismática Espléndida Talentosa Única Distinta Y con una Y con un talento único Buena madre Y buena esposa Pero Hochi ha sido como El agua de la eterna juventud Para ella Ay, mi agua termal No me diga Ay, mi colágeno Mi ácido hialurónico Le llamo Nos rompamos De ese día No sin trabajar aquí Díaño menos Díaño menos No, recién llegado Mira, mira, mira Destruida en pista No te ofenda Díaño menos Son buenos Se lloren Más de pata de gallina Demás Pero orgánico Estaba destruida Estaba destruida Víjate, valina Míreme el colágeno No, no, colágeno Míreme mi brillo natural El brillo de mis piel Destruida ¿Eh? Destruida Ay, la daña Así Estúpida Los tigres Son un día Yo le llamo Destruida Destruida Bella Siempre Abatida Ustedes tienen falta de amor propio Señores Quiénesas de cómo son Que hablan mucho de querer A todo el mundo Y no se quieren a sí mismas Ay, sí Ay, sí Siguen queriendo hombre Defendiendo asiento Qué sé yo Yo me amo en todas mis formas Ya Esbelta Esbelta Ah, me atiré a demás Tú deberías de amar a Henry Que te quiso así No, no, no No, no No, no Déjame decir una cosa No, porque si ustedes ven a Henry El que debería Ojalá me avisó Es él Mayelin odiadora Mayelin odiadora Dice que Henry es un héroe nacional Mire, homema La voy a repostear La voy a repostear Muy bella Aquí me están mandando un mensaje Me están mandando un mensaje Qué preciosa Estaba bella Bella Qué bella Oye Me están mandando un mensaje Ajá ¿Qué dice? Que yo lo tengo que transmitir Porque es mi deber Claro Y es simplemente Es que le digan Es que le digan a Julio César Que se ponga para los dedos Ya no sé quién es Ay, mamacita Julio, llámame Sí, tú, me Julio, llámame Dale, dale Así no se vale Yo tengo unos amigos Que le mandaron a decir Que el anillo para cuándo Me quedé en la inopia Dios mío Para qué fuego Puedes decir Como el fijo de Santa Rosa Para que alguien me diga Mmm, Dios mío Ah Sigue el debate Sigue el debate De los 42 De los 32 ¿Qué dice? Sí, porque entonces Por ejemplo Dice que cuando es al revés La que se destaca Es ella Y no él Exacto Cuando ya suben Él es mayor Sí, lógico Porque acuérdate Que el interés En todo esto Es destacarse Seguro Es destacarse Es destacarse Es destacado Es la parte fundamental Es destacarse Es destacarse ¿Usted lo que quiere Es ser alumno Sobresaliente En cualquiera Que se la mate Lógico Es la naturaleza Es destacarse Para que al final Te digan Ah Dios mío Me va a matar Dios mío Me va a matar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que te dijeron? Pero hubiera hambre Que tenías Tú te acuerdas Tú te acuerdas Los cuerpos se dilatan Ajá Por eso yo llego Tantarles cuando bebo Ajá 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 No vamos a dormir Vení Hoy no vamos a dormir Lo tenemos Lo tenemos Hoy no vamos a dormir Vamos a recordar Eso ocurrió A propósito de Del destacado El destacado Esto ocurrió En el mismo golpe La pregunta Mujeres Es sencilla Cuando tu marido bebe ¿Te va bien O te va mal? Mujeres Llamando a las mujeres Buenas Mal Mal Le va mal Dice ella Buenas De maravilla Le va de maravilla Esa buena Bien papi Bien papi Buenas Me va mal Porque no sirve para nada Ay te va mal Porque no sirve para nada Buenas Me va mal Porque se me duerme Ay te va mal Porque se me duerme Buenas El marido Me va bien Que al final Me va mal Porque no sé De una Me va muy bien ¿Por qué te va bien? Es que es tanto Al final Que ya me va mal Porque ya me calmo Es que no sirve para nada Pero después Ya te la aguanta eh Ya te la aguanta eh Que linda Que lo tuyo Ay yo no te hice nada Ay mi duro abogado Dejó que Chuyo y mata me ven Que fue lo que te dijeron Que yo te hice Ay yo no te he hecho nada Ay yo no te fui infiel Ay yo no te he hecho nada Hombre dominicano Te habla tu amigo Ñonguito Bébete tu traguito Pa' que le vaya bien A tu mujer Y mate El mismo golpe Todos los días De 5 a 8 de la noche Por el sol 106.5 Subtitulado por Jnkoil